Pulsar les trae una gran idea de regalo. Relojes de cuarzo de calidad a los precios más bajos en la historia de Pulsar. Con la precisión y conveniencia de cuarzo. Y nunca les falta cuerda. Para hombres, para damas, Pulsar de Cuarzo. Siempre un pulso adelante. En tecnología, en valor.